La frecuencia es 9, 7, 4, 5, 3, 7, 2, 6, 5 kHz. La onda es 30,7 y 40, 1, 2 m. La programa de Latinoamérica, gracias a la 22 hora y a la 23 hora, la la universidad. La frecuencia es 9, 6, 1, y 7, 3, 1, 5 kHz. La onda es 30,4 y 41,1 m. 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 La onda es 30,4 y 41,1 m.